Muy buenas tardes amigas, amigos de CNR Noticias, nos encontramos en el panteón municipal número 2. Usted está viendo una cinta policiaca, una cinta de perímetro, como le llama, y pues bueno, está en el suelo. ¿Por qué está en el suelo? Pues este acontecimiento se dio hace unas horas, pero hay dos puntos muy importantes por los cuales llegamos a pesar de que ya se había levantado el cuerpo. En este lugar fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre, fue localizado aquí, enfrente, donde estamos aquí, enfrente de nosotros. Ahí estaba el cuerpo de un hombre aparentemente en situación de calle. Esta persona fue descubierta por los cuidadores del panteón, por el personal encargado del panteón, y se lo reportaron a la policía municipal. La policía municipal dio parte de la fiscalía, y pues vinieron a recoger el cuerpo hace aproximadamente unas 3 o 4 horas. Lo relevante de todo esto es, una, el tema que ya hemos manejado anteriormente. Las personas en situación de calle, que tienen adicciones, que también, pues, no están viviendo de acuerdo a las condiciones mínimas de un humano, es decir, están en condiciones infrahumanas. Son muchos, muchos de ellos, y muchos de ellos vienen a vivir aquí al panteón. Es la verdad. En el panteón municipal, hay muchas personas de la calle, que vienen a vivir. Aprovechan los mausoleos, las tumbas estilo casa, que construyen algunas personas, y las vandalizan, y las hacen sus hogares, esas casas. Esos mausoleos los convierten en sus casas. Y, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues, que se han reportado asaltos, se han reportado agresiones, en el panteón municipal número 2. Porque esas personas, en situación de calle, muchas de las veces tienen adicciones, y buscan, pues, obviamente, la manera de sustentar esas adicciones, robándole a las personas, quitándoles algunas de las figuras decorativas que tienen en las tumbas también, vandalizando el cementerio, en fin. Entonces, la patrulla, la policía municipal, da rondines ocasionales. Sin embargo, es muy importante que si usted ve alguna actividad sospechosa en los panteones, llame al 911. Porque aquí debería de haber vigilantes, aquí debería de haber veladores, pero no los hay. Ese debería de, bendito de Ensenada. Debería de haber muchas cosas en Ensenada, pero no las hay. Muchas de las ocasiones, las tumbas se ven vandalizadas, porque las personas tienen, las personas de la calle tienen la esperanza de encontrar algo que sirva al interior de lo que son las tumbas. Sin embargo, la mayor parte de las veces, pues, esto no ocurre. Entonces, le comento a usted, incluso hay perros, perros aquí de la calle, perros que las mismas personas en situación de calle adoptan para compañía. Pero gran parte del problema es ese, que hay personas en situación de calle que vandalizan las tumbas, o para dormir dentro de ellas. O bien, con la finalidad de vivir, de vivir dentro de ellas. En el caso de, como le comento, ya lo hemos documentado varias veces, las criptas que tienen, pues, esta apariencia como de casa, ¿no? Son su principal blanco. Si usted tiene, otra manera de prevenir esto es, si usted tiene familiares con cripta, con construcción, denles una vuelta regularmente. Esto para que las personas que, pues, rondan aquí por el panteón se den cuenta que hay personas al pendiente y que no van a poder vandalizar ahí. Pero le comento, hasta la oficina está vandalizada. Esto, quiero hacerlo rápido. Y no se crea, siempre que venimos nosotros aquí al panteón, andamos con precaución, porque no sabemos que nos podamos encontrar. Como le digo, a veces son amables los muchachos, a veces, pues, están drogados. Y nos hemos topado con situaciones, situaciones difíciles. Pero mire, esa, tengo entendido, era la oficina del panteón municipal. Y ya no está, ya no funciona. Está vandalizada, está semiderruida. Aquí, en esa plataforma, en ese espacio, aunque usted no lo crea, ahí se meten a dormir. Por eso está de esa manera. Y esto, como le digo, por ejemplo, allá atrás lo utilizan como baño. Ya lo limpiaron, pero antes estaba peor. Todo esto, lo sabe la autoridad. Y cuando me refiero a la autoridad, no me refiero nada más a la policía. Cuando digo autoridad, me refiero a... El presidente municipal lo sabe. ¿Por qué? Porque nos monitorean. Nos están viendo en el ayuntamiento, en el municipio, nos están viendo. Entonces, ellos se dan cuenta de todas estas cuestiones. Miren, por ejemplo, ahí. Está vandalizado. Allá de aquel lado, también está vandalizado. Todo esto. ¿Qué se necesita? Dicen presencia policiaca. ¿Quién sabe qué se necesita? Porque la policía viene y hace rondines, pero ni siquiera eso ha podido inhibir la presencia de personas de la calle. De personas que no tienen a dónde ir y que ven en los panteones una tierra virgen en la cual poder llegar a habitar, poder tener esa sustentabilidad. Y en parte, ¿por qué? En parte, porque nadie viene a los panteones. Segundo, o es muy poca la gente que acude a los panteones. Y la otra es porque no hay vigilancia. Ese es el combo por el cual se vienen a vivir aquí a los panteones. Por la falta de vigilancia y por la falta de concurrencia. Es sencillo. Entonces, depende de las autoridades terminar con este tipo de cosas. ¿Y la gente por qué no viene? Pues la gente no viene porque si cae al panteón, no es probable que la asalten. Es probable que se lleve un susto, cuando menos. Entonces, no viene porque no hay vigilancia, no hay alumbrado durante la noche. Y la gente sale de trabajar tarde. Seis, a las cinco o seis de la tarde. En lo que te haces tiempo para venir entre semana. Pues imagínese, ¿no? Ya está oscuro. Y ni modo de venir alumbrándote con el teléfono celular. Pues como que no. Estamos transmitiendo en vivo a través de SNR en la ciudad de Ensenada, Baja California. Y como les comprobé hace un minuto. Como les comprobaba. Más allá enfrente, que ya no nos metimos porque habían como tres muchachos. Entonces, hay campamentos aquí de personas sin hogar. Y hay ahí uno más. Solución. Un albergue con centro de rehabilitación. Y mayor vigilancia dentro de los panteones alumbrado público. Así sencillo. Para SNR en Senada, Bajiro Moleque.